Monseñor Strickland pide para que todos los obispos guarden el depósito de la fe. Monseñor Joseph Strickland, obispo de Tyler, Texas, Estados Unidos, pidió el pasado 14 de agosto a los fieles que rezaran diariamente para que los obispos guarden el depósito de la fe. También ha asegurado que la falta de fe de algunos obispos hace que sea más vital que los fieles guarden dicho depósito y se mantengan firmes. El primer mensaje de Monseñor Strickland, dado el 14 de agosto, dice así Y posteriormente, el 27 de agosto, repitió esta petición porque la falta de fe de algunos obispos hace que sea aún más vital que los obispos fieles guarden el depósito de la fe y se mantengan firmes.